¡Suscríbete! 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 En la vida, no te plato, pero tú te arriesgas a la paz Cuando tienes que pasar, si te deseas En la vida, siempre te llamo de tu claro Cuando tienes que pasar el brazo Por supuesto yo soy el que va a estar Cuando tienes ganas de satisfacer La vacina de ti es la vida de tu mente Cuando tienes ganas de dormir conmigo Si es el niño aquí yo solo soy de mí Cuando te permites de ser del amor A lo que se murió si se fue el perro Yo te amo pero tú 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 Yo me arrepiento y me arrepiento y me arrepiento